En la vía que conduce de Cristo Rey hacia el sector conocido como La Cabañita, se presenta un hurto a un ciudadano y a su hija menor de edad, quien la desplazaba hacia el colegio. Inmediatamente se presenta el hecho, la Policía Nacional y el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes es alargado de manera oportuna por la comunidad. Y el CAI móvil que se encuentra en el sitio reacciona, interceptándolo más abajo del lugar de los hechos. Inmediatamente les dan captura y recuperan los elementos soltados. Se entiende que los elementos soltados y recuperados son dos billeteras, un morral que transportaba la niña menor de edad, dos celulares y dinero en efectivo. Estos tres sujetos fueron llevados a la Fiscalía General de la Nación y puestos a disposición ante autoridad competente. Durante el proceso de captura se encontraron en posesión de los delincuentes tres celulares, maletines, documentos y las armas utilizadas para amedrentar a las víctimas, los cuales fueron incautados como evidencia. Asimismo, le fueron incautados un arma de fuego tipo traumática y un arma corto contundente tipo machete, con la cual intimidaron al ciudadano y a la menor de edad. Los tres sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y actualmente enfrentan el proceso de judicialización por el delito de hurto calificado y agravado.